El Parque de las Tres Ximeneías de Barcelona fue el escenario elegido por Fada y Perla 28 para presentar un nuevo proyecto que pretende hacer reflexionar sobre la violencia a la que son sometidos millones de animales a diario. Troceando la realidad es un proyecto multimedia que incluirá un documental interactivo en el que se mostrará la falta de empatía con el sufrimiento ajeno. Esto es un proyecto multimedia en el que hay una página web, hay performance como el que tenéis aquí, habrán diferentes actos de diferente mena. Es diu Troceando la realidad una mica porque lo que piensa es la necesidad de reflexionar sobre esta realidad que nos ve imposada, diguéssim, por las inércías del mercado. Poder comenzar a pensar a dónde está el límite, nosotros como mercancía, los animales como mercancía también, el respecto a la vida, a dónde se pone el límite. Durante tres horas, reconocidos artistas grafitearon una pared en la que iban mostrando la realidad de la violencia hacia los animales, marcando el inicio del proyecto. Es la primera acción que se hace, dependrá, diguéssim, de la... Es un entorno, diguéssim, en el que hay muchas brancas y depende de la respuesta y cómo vaya funcionando. El documental que está en fase de producción irá tomando forma a medida que se vayan desarrollando las acciones del propio proyecto y siguiendo los intereses de sus creadores.